Saludos Me dirijo a todos los exiliados cubanos del mundo Me estoy dirigiendo a todos aquellos exiliados cubanos que pudieran estar viendo este blog Villa Granadillo Estamos reportando, el director de Villa Granadillo reporta desde Miami Un Miami on their file, como dicen los americanos, bajo fuego La cirrazón que viene de La Habana ha decidido dar el jaque mate al exilio cubano, a la Cuba del Norte Y lanzarnos al mar de Biscayne Ya no solamente con el cuadre de caja de la administración Obama y La Habana Las cuatro patas de la mesa Las manadas de inmigrantes que van a ir para Cuba A partir de que se consume todo esto 350 mil viajes a Cuba el año pasado Este año se va, de acuerdo a los expertos, se va a duplicar Todo, todo compira Con que pueda sobrevivir el exilio cubano Porque hay muchas fuerzas Por ejemplo Ahora nos cae Hugo Cancio Y el mes de abril El mes de abril que es sinónimo De tribulaciones para los exiliados cubanos La derrota de Playa Girón El mes de abril El haber sacado al niño Elián de su casa un viernes santo A la fuerza La embajada del Perú que generó tantos problemas Todo eso ha ocurrido en un mes de abril El comandante Juanes quiso hacer un concierto en En el mes de abril Y se dio cuenta de que él no es bien visto A partir de que fue allá A la Plaza de la Revolución Por el exilio cubano de Miami Y finalmente dio unas declaraciones Donde no quería humillar No quería hacerle daño al exilio Actuando un 15 de abril Que es sinónimo De la derrota de Playa Girón Porque este mes de abril se cumplen 50 años De aquella epopeya que fue Bahía de Cochino Y ahora Hugo Cancio Uno de los individuos más despreciados por el exilio El que recientemente recibió dos horas Para entrevistarse con el Cardenal Ortega en La Habana Ese Cardenal que no se ha reunido con ningún exiliado cubano En todo el tiempo que lleva el Cardenal Y ahora se reunió en La Habana con Hugo Cancio Hugo Cancio, un individuo que dijo en una ocasión Que los problemas de los cubanos anteriores a él no le importaban Eran los problemas de él Algo así dijo Pero me quedó grabado en la mente Hugo Cancio es el que ha retado al exilio Durante Años Lo que pasa es que Cuando Bush se tranquilizó Se puso a dormir porque no podía hacer nada Ahora se reactiva con Obama Y desde que Obama Cogió la rienda de la Casa Blanca Dijo Traeré a Miami todos los artistas De Cuba Bueno, pues va a traer un festival A Homestead Esa periferia Del Miami-Dade County Auditorio Donde los cubanos En gran parte Campesinos Han hecho un milagro agronómico Han cultivado todo tipo de viandas De verduras Hasta el maíz Para hacer hallaca o tamales Como se le quiera decir Es decir que han hecho un milagro Producto de su fuerza Sacrificio Bueno, pues ahí en Homestead Van a venir Traídos por Hugo Cancio El mes de abril El mes de la derrota De Playa Girón Y de la epopeya De Bahía de Cochino Los Bambam David Calzado El de la Charanga Habanera Los del Ministerio Interior Buena Fe Gente de zona Unos patanes Que no saben ni hablar Los cuatro salvajes Imaginémonos Los confidentes Imagínate Los cederistas Manolín El médico de la salsa Que lleva aquí un tiempo Y que no se acaba de adaptar Y se ha convertido En el transfuga Número uno Y el transfuga Número dos Que también va a apoyar Ese festival Oxeno Que estaba Ofendiendo La sensibilidad De un exilio Exacto el dado Donde los municipios Le han abierto Las puertas Para que en las fiestas Que dan los municipios El toque El cante Al lado de Los sobrinos Del juez Y de otras agrupaciones Bueno pues va a estar ahora Con los Bambán Juan Formel El padre De la Zafra Los 10 millones El amenizador Va a estar Con gente Que apoyan Al régimen Ahora mismo Juan Formel Ha hecho tremendas declaraciones A favor del régimen En La Habana En estos días Va a venir Miguel Barnett Miguel Barnett Un escritor El autor Del Cimarron Oficialista Siempre entregado Al régimen Firmante De la carta De los artistas De los 27 Donde Justificaron El fusilamiento De tres cubanos En 72 horas En la primavera negra Este hombre Está en Miami O está llegando O en cualquier momento Llega a Miami Juan Abacayao Juan Abacayao Oficialista Que ha estado Todo el tiempo Extendiendo su arte Dentro del régimen De allá de Cuba Viene a Miami Esa es la realidad Que tenemos Y ante eso Yo creo Yo creo Que antes De que nos echen al mar Nosotros tenemos Que dar batalla Y como dije En unas declaraciones Ayer En dos YouTube Donde se han agotado Todas las Iniciativas Para Cambiar la historia De Cuba Bueno Pues ya lo que tenemos Que hacer Es tratar de defender Este pedacito Esta Cuba del norte Este pedacito Que nos queda Y que nos quieren arrebatar Donde hay muchos Cómplices Muchos Demasiados Yo creo Que la Fórmula Aunque parezca Descabellada Es No viajar A Cuba A los exiliados No estoy Diciendo Los emigrantes Porque a los emigrantes Les importa un bledo Y van a ir Y seguir yendo Yendo a Cuba Porque ellos Están en otra cosa Pero yo le hago Un llamado A todo exiliado cubano Que pueda ver Este blog A lo largo Y ancho del mundo Ya tengo reacciones De Europa De lo que se dijo Ayer Promover Esa atmósfera Ese sentimiento Esa voluntad De hacer realidad No viajar A Cuba No viajar A Cuba En una moratoria De cinco meses No viajar A Cuba En una moratoria De cinco meses Esa pudiera ser Una respuesta A esta invasión De unos De estos Atila Que han decidido Que han decidido Acabar con la resistencia Del exilio cubano En Miami Todo resulta muy obsceno Pero es real Estamos viendo Por ejemplo Que ya hubo Casio No se extralimita Para retar Este exilio Que más va a ser Un festival En el mes de abril En Homestead Yo creo Que es hora De seriamente Dirigirnos A las autoridades Que gobierna Esta zona A los alcaldes A los comisionados A las fuerzas vivas Porque hay algo muy interesante En la entrevista Que le hacen A Hugo Casio Para esto Del festival Entrevistan A Jaime Suslis Un académico cubano De la universidad Y dio a entender Que no tenía inconveniente Que vinieran a Miami Esta gente Estos salvajes Estos rompebloqueos Siempre y cuando Dejaran ir allá A Willy Chirino Y a otros artistas De aquí Eso es una posición Muy live Ante los momentos Que estamos viviendo Ahora Que es totalmente De un ataque Por todos los lugares Por los cuatro vientos Es un ataque total Para dar el jaque mate Al exilio Gracias por ver el jaque 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 Gracias por ver el jaque